Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospecha, parece descubrir En mi debilidad, los vestigios de una hoguera Hoy mi corazón se vuelve del ator Traicionándome Por descuido, fui víctima de todo alguna vez Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir En mi fragilidad Es el curso de las cosas Hoy mi corazón se vuelve del ator Se abren mis esposas Un suave látigo, una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpitor, esta vez íntima Se va cayendo de tus labios Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación Y ya parece sospecha, parece descubrir En mi, en mi, en mi, en mi Y aquel amor Es el curso de las cosas Hoy mi corazón se vuelve del ator Traicionándome Un suave látigo, una premonición Dibujan llagas en las manos Un suave látigo, una premonición Un suave látigo, la clave íntima Se van cayendo de mis labios Como mantras de mis labios De mis labios Un suave látigo, una premonición Un suave látigo, una premonición